Hoy, en El Explicador, el eclipse total del 8 de abril de 2024 revela muchos aspectos tanto de la naturaleza de los objetos celestes como de la naturaleza humana. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, un trabajo revela la inesperada variedad de mamíferos en los valles de Escandinavia justo al final de la última glaciación hace más de 11.000 años. Y también, el origen de uno de los animales de granja más importantes en el mundo moderno es parcialmente revelado con la ayuda de la genética moderna. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias. 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 Gracias.